Música Buenas tardes, en el aire, el Rebú por Super TV 55, hoy es martes Ni te casas ni te embarcas, soy viejo ya Dionis Reyes se integrará más adelante Anda por ahí almorzando con un jorocón de esta ciudad de Santiago de los Caballeros Un poderoso, un alto dirigente del gobierno Ya ustedes saben, pero bien, él se integra más adelante Hay un chiste, un chiste tempranito, iniciando el programa, un chiste Dicen las autoridades que están investigando cómo fue que entraron las armas de fuego a la cárcel a Victoria Ese es el chiste del día, o sea, las autoridades no saben cómo entran pistola, armas de tubo calibre Entran a la Victoria Y las autoridades están investigando esa forma, cómo fue que entraron Al primero que hay que apresar es al alcaide, al caide con I A ese que hay que investigar, al alcaide de la victoria Y luego a los que dirigen junto a él A los que están por debajo de él Que dejaron que esas armas de fuego entraran a la victoria Y que estuvieran en posesión de los reclusos, de los delincuentes Porque en la victoria no hay hombres serios presos Todos son delincuentes O presumiblemente delincuentes Pero por eso fue que lo dejaron entrar Ya no hagan más investigación No hagan más Yo quiero que el señor director Antes de que venga Dionis Porque a Dionis él se eleva inmediatamente Yo quiero que el señor director me coloque Una encuesta Que publicó Dice que hizo Pues yo no creo que hizo Que publicó Herreras y Asociados Herreras y Asociados Dice Que a lo interno del PLD El que lleva la preferencia de los candidatos Es Abel Martínez Y lleva la preferencia de un 94% Frente a un 2.8 de Francisco Domínguez Brito Y un 2.2 de Margarita Cedeño No de Fernández Entonces Yo no quiero maltratar Y vas aquí señor director Yo no quiero maltratar A Herreras y Asociados Un hombre mayor No quiero maltratarlo Tampoco Quiero que la gente del equipo de Abel y Abel Martínez Sienta que yo lo estoy maltratando Ahora Cuando usted le dice a la ciudadanía Que dentro del PLD Abel Martínez Encabeza la simpatía Las preferencias dentro del PLD La gente se lo puede creer Ahora si usted le dice que tiene un 94% Por encima De Margarita Cedeño Margarita Cedeño Dos veces En dos ocasiones En tres ocasiones Ocupó La figura De primera dama de la república Y Hace tan solo Dos años Era la vicepresidenta De este país O sea La figura de Margarita Sumamente conocida En este país No es verdad Que Abel Martínez Es un político Más conocido Que Margarita Y lo primero Para usted medir A un político Es Lo primero Es que la gente Lo conozca Porque la gente No puede decir Que va a votar por ti Si nunca he escuchado De ti Y yo no creo Que la gente Ha escuchado más El nombre de Abel Martínez Que de Margarita Cedeño Eso no es verdad Pueda ser Y yo creo que sí Que Abel Martínez Encabeza la simpatía Dentro del PLD Ahora 1-24 Es un abuso Eso es un absurdo Y eso es una vulgar mentira Claro Herreras y asociados Ese viejito charlatán Se ha dedicado a eso A estar haciendo encuestas Lo primero Es que no se la cree Ni el que la mandó a hacer Porque ese encuesto Usted se la muestra a Abel Y a ver Seguro se va a reír Es una charlatanería Y no se la cree Herrera ¿Y dónde fue Que midió tan bien? ¿A quién fue Que encuestó? A los PLD ¿Y dónde están Los PLD Usted encontrarse Con un PLD En la calle Es una cosa Al menos Que Herrera hizo Esa encuesta Tal vez En una actividad De Abel Martínez Y ahí encuestó Porque encontrarse Un PLD En la calle Es muy difícil A pesar que le digan Ay sí Yo soy PLD Con mucho orgullo Eso está difícil Pero bien Dejemos eso ahí Vamos a eso ahí Porque Estamos iniciando el programa Esta mañana El ingeniero Andrés Cueto Y de Norte Hicieron un encuentro Con los medios De comunicación Un desayuno En un hotel De esta ciudad Donde Andrés Cueto Hizo como Una rendición De cuentas Y dijo Los avances Que ha tenido De Norte El señor director Tiene por ahí Un video El otro señor director El otro video Y mostró Los avances De Ede Norte Bajo su gestión Y principalmente El 2021 Que fue el año Completo Donde Ede Norte Sí Donde Andrés Cueto Sí tuvo completo Porque En el 2020 Solo fueron Tan solo fueron 137 días De control De esa institución El 2021 Sí fue un año Completo Entonces Andrés Cueto En una rendición De cuentas Y donde daba Explicaciones Vamos Póngalo Póngale audio Señor director Yo no soy De administrar 137 días El año En que nosotros Administramos Completamente Fue el 2021 Y ya eso Nos da a nosotros Estadísticas reales No números Maquillados Como los que nosotros Encontramos En el orden De la pérdida En el orden De la cobranza En el orden De lo que Técnicamente Se le llama Gestión de demanda O Vulgarmente Como lo conoce El pueblo Apagones Porque ustedes saben Que a la llegada Del cambio En la República Dominicana Existen Y existirán averías Como lo hay En todos los sistemas Eléctricos Ahora Perse apagones No existe Porque hay suficiente Generación Y hoy nosotros Lo hemos invitado Para presentarle Lo que fue El año De gestión 2021 Los locos En este Resumen Que uno Solamente Político 24-7 Y que no Hace Ayer Santiago En el día Los principales Comercios No pudieron Trabajar Incluyendo Instituciones Públicas Que se vieron Obligados A despachar A sus empleados Porque no había Luz Entonces 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 ayer Edenorte No generó Esa información Que la generó Hoy Entonces esa Actividad Debió ser Ayer Debió ser Preventivo Pero que bueno Que Edenorte Está funcionando Que bueno De esos Logros De Andrés Cueto Y como Él decía En su Intervención República Dominicana Y Edenorte Está siendo Inclusive Tomada Como ejemplo En América Latina Donde En El Salvador En Panamá En Colombia Están invitando Y en Costa Rica Porque Cueto Mañana estará En Costa Rica Dissertando Donde están Invitando A los Administradores De Norte Para que diga El truco La magia De las Las cosas Que se han hecho Las cosas Los cambios Que ha hecho Andrés Cueto En Edenorte Y yo eso Lo veo bien Pero Faltó Información Ayer Y cuando la gente Tiene A falta De información Entonces viene La manipulación La desinformación Entonces si usted Le deja esa brecha Hay oposición Que no se crean Andrés Cueto Que no tiene opositores Y además Cueto Fue muy boquita Floja En campaña Una boquita floja Eso usted a veces Escucha ofensivo Fue muy aguerrido Cueto daba Donde le dolía Al PLD El gobierno En ese momento Cueto era Un opositor Aguerrido Entonces Los opositores De ahora Le tienen el ojo Pelado A Andrés Cueto Y cada vez Que él se equivoque O deje la brecha La oposición Va a atacar Entonces Si A esas interrupciones Si se están Arreglando Modificando Cosas En la institución Y usted le da Esa interrupción A la gente Y la gente Interpreta eso Como apagones Porque a la gente Se le va la luz La gente no entiende Eso De que es una interrupción De que están Instalando Un cableado No, no, no La gente entiende Que se fue la luz Y eso es un apagón Y la gente Inmediatamente Se molesta Y no hay forma Como usted Explicara a la gente Mira No hay luz No, no, no La gente No va a entender Eso nunca Pero hay algo También Dijo Cueto En forma de broma Que no hay apagones Y que como No forma de broma Lo dijo eso en serio No hay apagones Porque aquí Hay generación De sobra Pero que él Lo va a seguir diciendo Que aquí no hay apagones Aunque la gente Le haga memes Aunque la gente Se burle de él Porque cuando pasa Lo que ocurrió ayer La gente Inmediatamente Busca el video De Cueto Donde dice Aquí no hay apagones Y le dice Aquí no hay luz Ahora ¿Qué es esto? Cueto dice Que es interrupción Pero yo creo Que él debe manejar eso De que A él Como que Le da na Na en na Si le hacen meme o no No eso es como que Eso hay que corregirlo Porque si debe importar Que te hagan memes Porque cuando Los memes Circulan mucho Por las redes sociales Porque a ser chistosos La gente lo comparte Lo difunde más Entonces Eso debe llamar A preocupación A preocupación También debe llamar Y quiero que el señor director También lo coloque En pantalla Un video Del alcalde Actual alcalde Del municipio De Tamboril Escuchen lo que dice Angelino Germosén De Andrés Cueto Ponga el video Señor director Dice Angelino Germosén Que él Ahí está Las veces que lo he llamado Habla bien Que coge la llamada Y habla bien Yo cuando veo Un funcionario Que atiende El llamado De la comunidad Y que atiende La llamada Pues yo le doy Su mérito Quiero saludar Angelino Germosén Actual alcalde Del PLD Le hace un reconocimiento Público A Andrés Cueto Porque cuando Él ha llamado A Andrés Cueto Andrés Cueto Le toma la llamada Le responde bien En buen tono Y le resuelve Entonces eso es importante Pues fíjense Es un alcalde De la oposición Que llama A un funcionario El funcionario Le responde Le resuelve Eso es importante Porque si otro Tipo de funcionario Dice es un alcalde Del PLD No le vamos a resolver Nada Que se joda Entonces no pierda El alcalde del PLD Pierde la comunidad Porque cuando Se politiza todo Y no se trabaja En conjunto Entonces pierde La comunidad Es la comunidad La que pierde En esas Declaraciones De Angelino Germosén Las dio En Un palazo Que dio La institución De Corazán Corazán Está resolviendo Un problema De agua potable En Tamboril Y problemas De aguas Residuales Hay un tanque El tanque Que está allá arriba En Tamboril Donde tenía unos problemas Porque Primero era que no tenía Una escalera Y segundo Que tenía un escape De agua Que decía Burgos En En forma llana Que ese escape De agua Que tenía Ese tanque Diario Equivale A un A un aproximado De 15 15 camiones De esos camiones Que distribuyen agua En la ciudad Alrededor de 15 Camiones de agua Era lo que se desperdiciaba Por un pequeño escape Que tenía el tanque En Tamboril Y que ya ese pequeño escape Fue corregido Fue instalado también Una escalera Para que se le pudiera Dar mantenimiento A ese tanque Y también Se está resolviendo Un problema De aguas residuales Aguas negras La cloaca Que bueno Que Corazán Está resolviendo Y algo interesante En esa actividad De Corazán Ahí se invitó Angelino Jemosén Alcalde del PLD Se invitó Los alcaldes De los distritos Municipales Se invitó Gente de la comunidad Se invitó Inclusive Hasta el quien Está a cargo En el municipio Por la policía nacional Todas las fuerzas Vivas del municipio Estuvieron ahí En esa actividad De Corazán Sin importar A que partido Político Pertenecen Sin importar La ideología Simplemente La comunidad Trabajando unida Por su municipio Y eso está bien Eso hay que valorarlo Así deberían Hacer algunos Así deberían Hacer otros De Santiago Que no trabajan Si no es Con un compañerito De la base Que no trabajan Si no es Con un PRM Si es un sacerdote Si es un presidente De asamblea Si es un presidente De una junta de vecinos O si es un peledeísta No le hacen caso Tiene que ser Un agente del partido Para ello poder resolverlo Y esa no es la acción Porque pierde La comunidad Y además Eso nos da Una buena imagen Al gobierno De Luis Abinadez Vamos a hacer Nuestra primera pausa Y retornamos En breve Compromiso Dedicación Trabajo continuo Son el reflejo De los resultados En la mejoría Del servicio De agua potable En Santiago Gracias al apoyo Del presidente Luis Abinader En este año Hemos puesto en operación La toma de López El acueducto La canela Y recientemente Cienfuegos Hoy Nos encaminamos A la rehabilitación Del acueducto Cibao Central Y otras infraestructuras De nuestra institución En Corazán Estamos cambiando El acueducto El acueducto El acueducto De la El acueducto Retornamos El revu Por Super TV 55 Dice Dice el PETCA Y a la cabeza Camacho Que los imputados En el caso Coral Le están Huyendo A la justicia Y es que En un primer momento El ministerio público La PETCA Solicitó una prórroga Y después De esa prórroga El ministerio público Solicitó otra prórroga Pero Ya el ministerio público Está en disposición De presentar Ante el primer tribunal Del distrito nacional De presentar Las pruebas Presentar el caso Pero resulta Que ahora La defensa De los imputados Está pidiendo Más tiempo Para estudiar El documento Ellos tienen razón Porque si el ministerio público Se destapa Con un documento De miles Y miles De páginas Pues Esos imputados Esos abogados Necesitan un tiempo Para estudiar Porque ¿Qué es? ¿A qué juega El ministerio público? El ministerio público Va pidiendo prórroga Mientras Va pidiendo Prórroga Como lo hizo En el caso Coral Va agregando Va anexándole Al documento Más cosas Más supuestas Pruebas Entonces Después Va y le entrega A esos abogados Le entrega El documento Entonces Los abogados Necesitan tiempo Y leer Esas miles Y miles De páginas Que entregue El ministerio público Que usted Téngalo por seguro Que ahí hay pruebas Pero también Ahí hay mucha Redundancia Mucha basura Entonces Los abogados Necesitan estudiar Esas pruebas Y el resto Que es basura Ellos necesitan Filtrarlo Pero eso va a ser Una lucha Eso es una lucha Y es una estrategia Entre abogados Porque recuerden Que el ministerio público Los miembros del ministerio público También son abogados Y ellos saben Esa forma De dilatar Los procesos De ganar tiempo Se saben Los trucos También Pero los abogados De la defensa Están impuestos A eso Ellos se saben Los trucos No se crean Ustedes Que son pendejos Ayer En Santo Domingo Este No en Santo Domingo Norte En la alcaldía De Santo Domingo Norte Sucedió un suceso Antes de ayer Pochornoso Muy feo Donde Un regidor De la fuerza Del pueblo Agredió Verbalmente A una secretaria Escuchen bien A una secretaria Del cabildo Y se hizo viral Y ya la gente Está comparando A ese regidor Inclusive Con el abusador De Baní Con Alexi Villalona Es con ese Que lo están comparando Y están diciendo Aquí está el segundo Abusador Porque les dijo A esa joven Muchas cosas Feas Entonces Ese regidor De la fuerza Del pueblo En la tarde de hoy Yo tengo la información Que al finalizar La tarde La fuerza Del pueblo Va a dar una Rueda de prensa Donde la comisión De ética Va A llamar A ese regidor Y lo más probable Que ya tenga Ese regidor No una sentencia Pero esa secretaria De ética De la fuerza Del pueblo Lo va a sancionar Porque la fuerza Del pueblo No puede darse El lujo De tener A un segundo Abusador En sus filas Aunque sea regidor La fuerza del pueblo No puede tener Un machista A ese nivel En sus filas Un hombre Incapaz De razonar Un hombre Que pierda La cordura Que pierda Los sentidos Y que se enfade De esa manera Como se enfadó Y yo espero Y yo espero Que el ministerio De interior Y policía Chubasque Así como le quitó La licencia De porte de arma De fuego A Lexi Villalona También le quite La licencia De porte de arma De fuego A ese regidor De la fuerza Del pueblo Porque si ese señor Actuó así Dentro de un ayuntamiento Contra una simple secretaria Contra una mujer Contra una muchacha Joven e indefensa Si él actuó así Contra ella Imagínense usted A ese señor En las calles Con su rango De regidor Y portando Una arma de fuego Imagínenselo A ese señor Imagínenselo También Con un trago De cerveza En la cabeza Y a ese trago De cerveza Usted le suma Trago de cerveza Conduciendo Un vehículo Porque yo no sé Pero la gente Se transforma Cuando va al volante Y parece Que le entra Algo Pero se creen Superior y poderoso Imagínense usted A ese reidor Con un trago De cerveza Conduciendo Con un guía En la mano Y con un arma De fuego En la cintura Imagínense ese escenario Es hombre capaz De cualquier cosa Suerte Que ya el ministerio Público Abrió un caso Ya el ministerio Público Lo está investigando Ya el ministerio Público Lo entrevistó Y yo espero Que a ese También Le pidan Le soliciten Medida de cohesión Y que la fuerza Del pueblo Lo sancione Pero que la sanción Sea expulsarlo Aunque expulse Un reidor A quien pierda Un reidor No importa Eso Queda Eso son dos años O menos de dos años Como reidor Eso no importa Que lo saquen Pero tienen que mandar Un mensaje Que en esa organización Política No pueden permitir Esas cosas Ni en ninguna Ni en el PLD Ni en el PRM En ningún partido Deberían permitir Un miembro Que un miembro Se comporte Como se comportó Ese señor De manera Bochornosa Ese señor Tenía una furia Ese le faltó Un poquito Para que le entrara Golpes Para que la agrediera Físicamente Fue un poquito Entre Ese y Alexi Villalona No hay mucho No hay mucho La diferencia Alexi Villalona Lo único Que lo hizo Explotar más Era que tenía Un guía En la mano Como le decía El guía Como que le da Algo de superioridad Pero si ese señor Ese reidor Hiese tenido Un guía En la mano Hace más Que lo que hizo Alexi Villalona Se lo Le repito Hace más Yo no quiero Algunas veces Uno Uno quiere tocar Muchos temas De la política Y temas De gobierno Pero es que Las acciones Que hacen Los políticos Y más Cuando están En el gobierno Pues obligan A uno A tener que comentar El ministro De la presidencia José Ignacio Paliza Y presidente Del PRM Publicó hace dos días En sus redes sociales Que el presidente Luis Abinader Y ustedes saben Tienen la información De que el presidente Luis Abinader Pagó un extra Con su tarjeta Con su dinero Para ir en primera clase Porque se vuelve Largo De ocho horas Para España Y que el Paliza También hizo lo mismo Ahora Yo no sé Por qué Los asesores Del gobierno Están usando Ese recurso Recuerdan En aquella ocasión En el viaje De Luis Abinader Del presidente Abinader Para la ONU Que se fue Que fue Nueva York Que se fue En un vuelo Comercial Y que no se fue En primera clase Y que se fue Con su maleta En las manos Y mostrando No Ese recurso Se agotó Se agotó Además En aquel momento Recibió Muchas críticas Y le voy a decir Algo Atención Aquí El presidente Luis Abinader No tiene El derecho Escuchen bien El presidente Luis Abinader No tiene El derecho Él como persona De arriesgar La figura Presidencial De arriesgar El presidente De los dominicanos Luis Abinader No tiene Ese derecho De arriesgar La figura Presidencial Porque si Luis Abinader Por estar viajando Y que No viajar En primera clase Por andar En un avioncito Se ocurre Una desgracia Dios que lo libre No fue Que perdimos A Luis Abinader Al ser humano La persona También perdimos La figura Presidencial Y se queda El estado Dominicano Aunque tenemos Una vicepresidenta Responsable También Doña Raquel Peña Pero el estado En sí Se queda Un vacío Y viene Eso podría Provocar Inestabilidad Porque si muere Un presidente Hay inestabilidad En ese país Entonces Luis Abinader No tiene El derecho De poner en riesgo La figura Presidencial Ni lo tienen Sus asesores Porque Luis Abinader No se gobierna Porque él es El presidente De los dominicanos Él es Que nos representa Y él es El número uno El número uno Del país Entonces Yo no veo La necesidad De quererse ahorrar Algunos 500 dólares Y estar mostrando Que es un hombre sencillo Y que no gasta Los recursos No, 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 no El presidente Luis Abinader Tiene que ir En un avión Cómodo En primera clase Y se le tienen Que pagar Restaurantes caros Y vestimentas caras Y él no tiene Que andar Cargando una maleta Tiene que haber Una persona Que le cargue Su maleta Porque él es El presidente De este país Y lo mínimo Que tiene que hacer El Estado Es darle Comodidad A ese hombre Ese hombre Debe andar Cómodo Donde quiera Que vaya Que se dejen De eso De querer mostrar Y ese populismo Porque eso no es Más que populismo Eso es lo que es Populismo Y un populismo Que ya se agotó O sea Eso No generó El mismo efecto Que generó Cuando Luis Abinader Se fue A Nueva York Que no viajó En primera clase Y que agarró Su maletín No, no No creó Ahora lo que creó Fue más crítica Si ya está agotado eso Para que están abusando De ese recurso Además Bien Luis Abinader Pagó con su tarjeta Y paliza también Y los demás Y los casi 600 Funcionarios Públicos Que lo fueron Pagaron con su tarjeta ¿Eh? Pagaron con su tarjeta No Con los dineros Del Estado Del pueblo Entonces Porque hay que sacrificar A Luis Abinader Yo con eso No estoy de acuerdo Eso es Populismo Antes de irnos A la pausa Yo quiero que el señor Director Coloque un video De una Protesta Un reclamo Que ocurrió ayer En el Palacio de Justicia Ahí está Póngale audio Señor Director Presidente de la Junta De vecinos Oye de Caimito Estamos consternados Estamos dolidos Por el asesinato De esas hombres Temen Estamos claros De lo que sucedió Fiscalía tiene Todos los datos Para Incriminar A ese caballero Sometimiento Completo A la justicia Y los jueces Los jueces Que hagan su trabajo Estamos observando La situación La comunidad Está atenta Y estamos Reitero Bien dolidos Y queremos Que esto llegue Hasta la última consecuencia Y que pague Que caiga todo el peso De la ley Sobre ese Sinvergüenza Sobre ese asesino ¿De qué manera Le quitó la vida A él a él? Quiso tratar De simular Algo Que realmente Nosotros sabemos Que no era la niña Quiso decir Como que fue Una sobredosis De droga No Él la mató Él la golpeó Y luego Quiso simular Y le llenó Su cuerpo De cocaína Es decir Que queremos Que caiga todo el peso De la ley Sobre ese caballero Ese es el caso De la joven Temis De olla de Caimito Esa joven Que la semana pasada Circuló la información De que Esa joven Murió Por una sobredosis De cocaína Entonces Quedó ante la opinión Pública Que esa joven Murió Porque su esposo Le dio mucha droga Mucha cocaína Hay una sobredosis Pero resulta Que el Inacid Realizó Una autosia Y el ministerio Público Le reveló Al país Aquí en Santiago Que Le inyectó Cocaína Y con Esa inyección De cocaína Simuló Que fue una sobredosis Y la joven Fue llevada Al médico Y los médicos Cuando llegaron Dijeron Si una sobredosis Cocaína Intentaron Ayudarla Pero No era cocaína No era tanto La cocaína Los golpes Que él le dio Entonces ¿A dónde Que yo quiero ir? En el día De ayer Se le iba a conocer Medida de cohesión A ese joven Pues resulta Que los vecinos De Temis Los familiares De Temis Tuvieron que irse Al palacio De justicia A protestar Tuvo que ir La comunidad De Oyecaimito A montar presión Escuchen bien A montar presión Porque la comunidad De Oyecaimito Sabe Que si no se iba A montar presión Allá El juez Iba a mandar Para la calle A ese señor Porque el ministerio Público Tampoco tenía Las intenciones De Pujar mucho Por la Justicia De Temis Porque es Que ese señor Tiene influencias Políticas Tanto en el gobierno Del PRM Como en el PLD La oposición Tiene influencias Tiene amigos Políticos Y yo sé Y yo sé Que en este En este momento Los políticos No se están Metiendo en esas Cosas Y más en un Caso como ese Pero la comunidad Sabe Que como él Tiene influencia Ellos debían ir Allá A protestar Para montar La presión Al ministerio Público Y a los jueces Porque en esta Sociedad Los jueces Dictan Sentencia Los jueces Escriben Dependiendo Como anda La opinión Pública Dependiendo Los comentarios En los medios De comunicación Y en las redes Sociales Y si no le hacen Ese tipo de Protesta Pues hacen Lo que le dé La gana Hacen los jueces Por eso la comunidad Se ve obligada A ir allá Y no solo Este caso Ustedes ven Cada vez que hay Un caso Una injusticia Que la comunidad Los familiares Huelen Sienten Que se puede Escapar El asesino El victimario El abusador Como usted quiera Llamarle Cuando ellos Sienten Huele Que esa persona Se puede Escapar De la justicia Entonces Usan ese método El método De ir a protestar Y yo creo Que eso debe Cambiar Y yo creo Que este Ministerio Público Que dice Ser independiente Debe también Olvidarse Un poquito De perseguir A los políticos No olvidarse De perseguir A los políticos O que los sigan Persiguiendo Pero también Hay otros casos Donde no participan Los políticos Donde esa justicia Independiente Debe demostrar Que es independiente Porque debe Accionar Porque casos Como ese Si no se convierten En caso mediático No hay sentencia Y lo mueven Y lo posponen Y lo mueven Y lo posponen Hasta que la familia Se canse Y cuando la familia Se cansa Y la familia Deja de ir Y deja de pagarle Al abogado Porque ya van Dos años Porque ya van Tres años Porque ya van Cinco años Y no hay justicia Y no hay sentencia Pero la familia Se cansa Y deja eso así Entonces ahí aprovechan Los jueces Y ¡pum! Dan el martillazo Es así que funciona Así es que funcionan Las cosas En este país Vámonos A nuestra segunda pausa Retornamos en breve ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que de forma rápida Segura y fácil Ahora puedes pagar Tus facturas A través de nuestras Plataformas digitales? Descarga nuestra app Corazan Móvil Disponible en Google Play Y en App Store Para consultar tu factura Realizar el pago Y programarlo De manera inmediata Con tus tarjetas De crédito O débito También por Internet Banking De la Asociación Cibao Banco BHD León Banco Popular A la ver Y te pago Otras opciones Son registrarte En nuestra oficina virtual Ofv.corazan.gob.do Corazan Pensando en tu seguridad Y la de los tuyos Retornamos El rebus por Super TV 55 El presidente Luis Abinader Ahí anda el presidente Desde Europa Destituyendo Cónsules Destituyendo Empleados Del Ministerio De Relaciones Exteriores El presidente Luis Abinader En el día de hoy Temprano en la mañana Se reunió Con dirigentes Del PRM En Europa Y parece Que fruto De esas reuniones Al presidente Le pidieron La cabeza De algunos Que se estaban Colando Que eran Del PLD Que eran Reformista Pero que estaban Ahí En cancillería Desde cuando Carlos Morales Troncoso Carlos Morales Troncoso Fallecido Hace unos años Entonces Ahí todavía Había gente De Carlos Morales Troncoso Entonces Le pasaron La información Al presidente Luis Abinader Y ya A inicio De la tarde Empezaron A salir Esos Decretos Destituyendo A esos Cónsules Eso está bien ¿Qué usted Espera? Que en un gobierno De Luis Abinader Del PRM Y del cambio Usted estar Cobrando Porque No me diga a mí Que es trabajando En la única Institución Que las botellas Son públicas Son A la clara Es en el ministerio De relaciones Exteriores Es en cancillería Hay lo que es Botella Botella Un cónsul Así Cónsul En Madrid Pero él vive En Santiago Cónsul En Rusia Pero nunca Ha ido a Rusia Cónsul En Curacao Jeje Vice Cónsul En Washington Vice Cónsul En Italia Todo esto Es botella Ahora Esa gente Cobra Entre 3 mil 6 mil Y hasta 10 mil Dólares Vice Cónsul 10 mil Dólares Aquí hay gente Que está Designada Como vice Cónsul Y nunca Ha tomado Un avión Nunca Ha viajado Nunca Yo no tengo Por qué estar Mencionando Nombres Aunque los ciudadanos Quisieran los nombres Pero no No vale la pena Uno Métese para allá En ese terreno Para qué Para qué El señor director Yo le envié Un video Pero Yo quiero primero Que la gente vea el video Entonces después De que la gente vea el video Vamos a compararlo Con otros casos Ahí está el video Vean el video De manera detenida Se para el vehículo Ahora se desmonta una persona Saca un arma Y empieza a disparar Se montan los dos individuos En ese carro blanco Y se van Esos dos individuos Póngalo a repite el video Señor director Para que los televidentes Lo vean nuevamente Llega el carro Ese carro blanco Ustedes lo ven ahí Se estaciona Muy mal estacionado Se desmontan dos personas A disparar Y contra quién Disparaban Esos dos individuos Contra agentes De la DGC Ahí estaban Agentes de la DGC Porque al parecer Había ocurrido Un pequeño accidente Y ahí estaban Los agentes De la DGC Y ellos Le dispararon A los agentes De la DGC Pero uno De esos disparos Se le pegó A una joven Se le pegó A una mujer Y esa Y esa es la agresión Que vivimos A diario A diario Y la gente Usted Lo primero es que el ciudadano Debe saber Que no debe detenerse A discutir Por un accidente De tránsito Con nadie Con nadie El que me Si a mí Alguien me chocó Yo me voy Con mi vehículo Aboyado Como usted Yo me voy a mi seguro Y reporto el accidente Y usted no se detuvo No, no, no Yo no me detuve O yo no sé Si quien me chocó A mí es un violento Y se va a desmontar Con un arma de fuego Me va a caer a tiro Yo pago mi seguro Y voy a mi seguro Y le digo Vea el accidente ahí Usted quiere prueba Vaya al 911 Y pida los videos O vaya a la alcaldía De Santiago Y pida los videos Pero yo no me detengo Ni bajo el cristal Porque pasa eso Y eso es a diario A diario En las calles De nuestro país Ocurren accidentes Y si usted se desmonta Usted se arriesga A que dentro Del otro vehículo Vengan personas Que no tienen su cabeza Bien puesta Que no tienen su cabeza Bien amueblada Y le entran a tiros Y puede ser Que no le entran a tiros Ahí en ese momento Los persiguen Porque ese vehículo Persiguió Al otro vehículo Y fue él Que le cayó a tiro A los DGC Persiguieron a los DGC Y cayeron atrás No, yo solo doy consejo A la ciudadanía Yo le voy a contar Un pequeño Breve Seré breve Pero en la Trinitaria Ahí saliendo Por detrás Del ayuntamiento De Santiago Yo tuve un pequeño Roce Con otro vehículo Otro joven Me rozó el bumper Yo me detengo Un poquito más adelante Y el joven también Pero ninguno De los dos Ni nos desmontamos Ni bajamos el cristal Después Después el joven Que me rozó el vehículo Bajó el cristal Y yo bajé el cristal Le dije No te preocupes No pasó nada Y él me dijo Yo no me atreví A desmontarme Porque yo no sabía Si tú Ibas a reaccionar De manera Airada De manera violenta O sea El joven Estaba pensando Lo mismo Que yo pensé Yo no sé Si el que va En el otro vehículo Es un violento Y tiene un arma de fuego Y me queda tiro Después el joven Se desmontó Y vimos Que no era nada Era una simpleza Una simpleza Y él siguió su camino Y yo el mío Pero no todos Reaccionan así No todos Reaccionamos de esa manera Entonces hay que tener cuenta Con los accidentes De tránsito Mucha cuenta Mucha precaución Siga su camino Total Usted se desmonta A discutir La mayoría de gente No tiene seguro No le resuelven nada Le resuelven si quiere No Lo chocaron Un accidente Usted se va directamente A su seguradora O se va a la casa Del conductor O se va a la DGC Y va y levanta Un acta Y si usted tiene Su seguro El seguro Le resuelve Y si no Se perdió algo material Porque la vida Vale más que eso La vida vale más Pues no pierdan la vida No provoquen A otros Porque también Hay gente que provoca Se desmontan Principalmente las damas Les gustan desmontarse mucho A revisar Y a discutir Yo no quiero Sentirme machista Que la gente cree Que yo soy machista Pero las damas Se desmontan Tienden a desmontarse mucho Yo no me desmonto Yo me comporto Como un cobarde Pero Cobarde no es El que se va Cobarde es que Se queda a discutir Y pierde la vida Ese es el cobarde Pero bien Eso no va a terminar Los accidentes de tránsito Y la violencia De los conductores Dominicanos Eso no se va a acabar Hasta que no exista Aquí en el país Una decisión Política Una decisión De Estado Por ejemplo En Estados Unidos Desde el 2014 Se están implementando Se está implementando Una decisión Política Una decisión Pública Por eso le llaman Políticas Públicas Donde el Estado Está orientando Y donde se le está Mandando Cuando se identifica Un conductor Furioso De esos Enojados Se lo manda A un psicólogo Y hasta que no pase Unas pruebas No tiene licencia No puede montarse En un vehículo Y se le da Un seguimiento Constante A esa persona Y se educa Al ciudadano Y se educan A los conductores A los que Reaccionan de manera Violenta Y a los que andan Correctamente A todos Pero aquí No hay una política Pública Para el tránsito Y aquí todo el mundo Anda como si nada Y eso es A diario Que usted ve Una discusión Que le dan un tiro A una persona Por un accidente De tránsito Que por un accidente De tránsito Entonces Ahora Ahora también Eso genera Un morbo Porque como Quedan grabados Como la mayoría De los establecimientos Hay cámaras Eso queda grabado Y eso se hace viral Y nosotros Que trabajamos En los medios De comunicación Ese morbo Eso no da Muchos likes Eso no da Mucha audiencia Muchos views Y los que lo monetizan Eso le genera dinero Entonces Hay gente Que cuando ve Ese tipo de acciones Se frotan las manos Porque lo monetizan Genera dinero Eso Y quisieran Que eso nunca Se acabe Y por eso No hablan De eso En los medios Y por eso No le hacen Un llamado A las autoridades Y como se frotan Por imprudencia De la gente Imprudencia Usted ha escuchado Aquí en el país Que se provocó Un accidente Porque un vehículo Tenía defecto De fábrica Tal vez Han ocurrido Pero usted No lo ha escuchado Son muy pocos Los casos Por un defecto Del vehículo No Los accidentes Aquí son Por imprudencia Y por comportamiento De los ciudadanos Como es Pero no hay inversión Inversión pública No la hay Ni privada Muchos menos Pero mira Me agoté Prácticamente Agoté los minutos En ese tema Pero me preocupa Porque yo veo El comportamiento De los ciudadanos En las calles Yo veo ese comportamiento De la gente Dice Danilo Díaz Quien es Miembro del comité Político Del PLD Ex ministro De deporte Dice Danilo Díaz Que el PLD Está abierto A cualquier negociación A cualquier alianza Con la fuerza Del pueblo Pero eso no lo ha dicho Solamente Danilo Díaz Eso lo ha dicho Roberto Rosario De la fuerza Del pueblo Franklin Lameida De la fuerza Del pueblo Omar Fernández Hijo de Leonel Fernández Eso lo ha dicho Carlos Amarante Barret Eso lo ha dicho Julio César Valentín Eso lo ha dicho Radamés Camacho Entonces Ya son varios Los dirigentes De ambos partidos Políticos Que dicen Que hay posibilidad De una alianza Entonces Eso le dice a usted Que tanto fuerza Del pueblo Como el PLD Ven una amenaza De que Luis Abinader Se pueda quedar Cuatro años más Que la reelección Pueda pasar Cómodamente Y que la única forma De impedir Esa reelección La única forma O manera posible Sería Una alianza Entre la oposición Porque si la oposición Va dividida Luis va Más cómodo Eso no quiere decir Que si se unen Luis Le ganen a Luis Sino Que dan la pelea Parece que se dieron cuenta Pero Quizás Sea tarde Terminamos Feliz resto del día Y a los que nos ven En la noche Feliz resto de la noche Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!